Con Cristo vivo contento, yo me la paso adorando, porque yo siento aquí dentro, es el Espíritu Santo. El privilegio que tengo yo, teniendo a Cristo en mi corazón. Si estoy en la casa, pienso en ti, si voy por la calle, pienso en ti, si estoy trabajando, pienso en ti, si estoy en el trabajo, pienso en ti. Porque mi Jesús me hace feliz, porque mi Jesús me hace feliz. Jesús es el dueño de mi vida. Con mi acordeón en el pecho, le canto con alegría, como no voy a cantarle, aquel que me dio la vida. También puedes cantarle tú.